Música 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 Y no soy el creador Pero si he descubrido Del señor Que la casa Música 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 Y no soy el creador Y no soy el creador ¡Los teclanos bailarines! ¡Qué bonito viene! ¡Qué bonita fiesta! ¡Tamalín, tamalín, tamalín, Veracruz! ¡Y le ponemos la gorreta! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Bien, abuelo! ¡Viene la barra, Cristina, enamorado! ¡Venga, bájale, bájale! ¡Viene Charlie! ¡Viene Charlie! ¡Viene Charlie! ¡Viene Charlie! ¡Viene Charlie! ¡Vuelve a ver! ¡Esta cartera de pichos vamos a! ¡Vuelve a enamorado! ¡Y vale, vale! ¿Se lo saben? ¡Vale! ¡Vuelve a enamorado! ¡Se han regalado! ¡Vuelve a todos! ¡Vamos a manejar ustedes! ¡Vengan! Gracias por ver el video.